Todo rueda mejor Ingresamos ahora en un informe especial, especialmente elaborado por nuestro grupo de periodistas y comunicadores Las dificultades para la obtención de rentabilidad en todos los sectores del agro parece un tema que genera a cada día mayores comentarios Desde los propios productores afectados por la inflación en los costos de los insumos, el valor del combustible, la carga tributaria, el aumento del costo de la mano de obra A esto sumado el valor del dólar, muy bajo a juicio de los productores, hacen un escenario por demás discutido en todos los niveles Es en el ámbito político donde el tema ha generado en los últimos tiempos no solo lógicas de exaverencias entre oficialismo y oposición Sino que ha puesto a la luz hondas divergencias entre sectores del gobierno El tema está semana a semana sobre la mesa de análisis de las gremiales, en las expresiones públicas de los directivos ruralistas Y hasta en las conversaciones que se generan en diversos ámbitos a donde asisten productores de todos los rubros La lechería fue uno de los primeros sectores en acusar dificultades debido a la necesidad de incluir en su lista de insumos Suplementaciones a las vacas de los tambos por efecto de clima sobre las pasturas Si eso fuera poco, el decrecimiento del valor de la materia prima que producen los tamberos También está siendo afectada por altibajos en el mercado internacional y a través del valor que les pagan las plantas procesadoras La ganadería de carne, si bien aparentemente es uno de los rubros que mantiene su dinámica y valores Puesto que el valor de la tonelada de carne en el exterior se paga a los excelentes precios que se registraron a principios del 2012 Productores del rubro también se quejan de los altos costos de producción No obstante, el valor del novillo sigue firme con buena demanda y los productores se mantienen de algún modo Alentados por los beneficios que hasta ahora les ha acarreado el clima con un verano en términos generales benevolente La agricultura no es ajena a esta situación donde los vaivenes del mercado, el clima, los bajos rendimientos Generalmente menores a los esperados en las últimas afras También afectan al retorno económico de los distintos emprendimientos Es sabido a través de múltiples comentarios que el precio del combustible en Uruguay es sensiblemente mayor al de los países de la región Ustedes escuchaban una nota anterior aquí Y todos los rubros necesitan los fluidos petroleros para generar la actividad necesaria en los predios Y sobre todo, al final de cada cadena productiva, el transporte de lo que producen En este escenario, nuestro equipo de producción trató de generar información y conocer la opinión Sobre todo a nivel político, ya que en continuas expresiones de los actores productivos Ustedes cuentan habitualmente en nuestros espacios con comentarios provenientes desde la producción primaria Veamos que se dice a nivel de los sectores políticos Ya que en sus manos de algún modo podría estar la solución a algunos de los temas que afectan a las cadenas de valor No vamos a calificar aquí la razón o sin razón de las permanentes críticas de la oposición Pero tenemos el deber de incluirlas en un informe que pretende ser ecuánime e independiente El líder del partido colorado, senador Pedro Bordaberri, a su vez presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara Alta Sostiene que el problema fundamental radica en el precio del dólar Explicó que los productores tienen fijados sus precios en esa moneda, cada vez más depreciada Y deben adquirir insumos en pesos, los cuales están afectados por la inflación Que se ha generalizado y no llega solo a los productos de consumo Sino también a los que se utilizan en las cadenas productivas Los precios de la agropecuaria están fijados en dólares La exportación está fijada en dólares Entonces si usted tiene un precio en dólar Y tiene un costo que le aumenta en pesos en la interna En pesos, lo que significa mayor costo en dólares Y los dólares que recibe valen menos Se le van achicando los márgenes Y ahí está el problema Y el gobierno creo que la herramienta casi exclusiva que ha utilizado Es salir a comprar dólares para que no baje Lo cual parece sensato, es un principio de la economía Es que si hay ofertas, si uno mete mucha demanda No deja que el precio baje Pero lo que pasa es que con qué compra esos dólares el gobierno Con pesos Y de dónde saca esos pesos Emitiendo en letras en UI Y entonces si saca pesos por un lado Para sacar dólares por otro En la mejor de las hipótesis es neutro No está haciendo nada El gobierno no se da cuenta Hace ya dos o tres años que viene con esta política Y no lo puede parar Que no lo puede parar porque compra dólares Pero también compra pesos Entonces en realidad es hacerse Trampas al solitario Y si a eso usted le agrega Que la tasa en UI es muy superior Pero muy superior a la tasa Que le pagan al gobierno por su colocación en dólares En realidad en la diferencia entre las dos tasas Hay gente que está ganando mucho dinero Y lo está pagando la gente Entonces quizás la forma de cargar esto Sería no a partir del déficit Sino a partir del superávit No a partir de emitir pesos Sino a partir de generarlo legítimamente Esto también, qué es lo que sucede Afecta la competitividad del país Porque obviamente que la medida que nos encarecemos Internamente en dólares Pasamos a tener menos competitividad Si a eso el gobierno le está agregando Todos estos mensajes tan inoportunos Como el tratado con la Argentina Como estas declaraciones del presidente Contra empresas con nombre y apellido Que invirtieron acá Con las amenazas de que van a cambiar El régimen de inversión Obviamente que están creando Una situación en la economía Que no es la mejor Nosotros creemos que Hay que estudiar bien Lo que es el déficit del Estado Y ahí creo que hay varias cosas Sobre las cuales sin cara el diente En especial lo que ha sucedido Con las empresas públicas Que han incidido muy grandemente En el déficit que tuvimos Muy grandemente y eso preocupa Y sobre todo con el gasto no social Que está haciendo el Estado Que parece ser no más adecuado En cuanto a la devolución de los servicios Porque si usted es caro Pero encima es muy malo Y se dan casos como el de ANCAP ANCAP perdió 200 millones de dólares El año pasado Y perdió 200 millones de dólares Y nos cobra el combustible más caro del mundo Combustible más caro en el mundo Es el que nos venden a los uruguayos Y pierden 200 millones de dólares Entonces hay algo que no está funcionando Y yo creo que ahí está en la gestión Sobre todo en cómo está conducida esa empresa Hace rato que está mal Y quizás está pasando la operación ante él Que si bien gana dinero Gana menos de lo que ganaba antes Pese a tener una cantidad de privilegios Y quizás el que se salva un poquito más Es UTE Pese a que tiene déficit Porque tiene la excusa Del sobrecosto por la generación O sea que hay muchas cosas Para trabajar realmente Para tratar de sacarle El sector productivo del país Que es el que da trabajo El que genera actividad Y uno lo ve en todo el interior del país Sacarle tanta carga No pensar en agregarle más carga Como está pensando el gobierno ahora Continuamos en el tema De la competitividad De los diferentes sectores Y rubros del agro También desde el Partido Nacional Se plantean críticas A la política económica y monetaria En el entendido De que no apoya a la producción Algunos de sus legisladores Arriesgan pronósticos muy negativos Expresando que Uruguay Se va a sacudir económicamente El diputado de Florida José Andrés Sarocena Del Partido Nacional Entiende que una de las principales formas De ajustar la economía Es bajar el gasto público No en lo social Sino en otros rubros También hizo referencia Al valor del dólar Pero también a su juicio Hay otros factores Como el valor del combustible La energía eléctrica Y otros servicios Aclaremos que esto afecta Al que produce carne, lana o granos Pero también que produce zapatos Bicicletas o autos En definitiva Afecta a toda la cadena industrial En la prensa del día de hoy Vemos que la actividad industrial bajó Bueno, pero baja porque Porque no es competitiva O sea, el producto importado Más brato que el producto nacional Todos sabemos Que cuando uno frena el dólar Por más intento El Banco Central De querer subirlo En definitiva Lo que está haciendo Es acotando la inflación Y poniendo un freno de mano A la disparada de precios Este país se va a sacudir Económicamente Todos sabemos Porque aparte hay dos formas De ajustar nuestra economía Uno bajando el gasto público Realmente quisiera saber Donde el Frente Amplio Ha intentado bajar el gasto público Como forma de dar competitividad A su población No es el gasto público social No entremos por eso Porque sería muy pobre Intelectualmente Pensar en el gasto público social Cuando uno habla De bajar el gasto público Pero si bajar el gasto público En los sobreprecios Que se pagan hoy En cosas mínimas Este El gasto que hay Para reparar los liceos Que se gasta el dinero Pero no se reparan los liceos O en las escuelas Valga el ejemplo Entonces El precio del dólar Este Hoy Como Uno de los factores Es cierto Que siempre Ha sido Repetitivo Repetitivo En la historia Y está mal Que sea así Que termina siendo El único punto de discusión Que tenemos El valor del dólar Hay muchos otros factores El tema De bajar el gasto público Ese Debería ser Esencial El precio del combustible Que tenemos nosotros En Uruguay Hoy Es casi pornográfico Con respecto a la región El gasto Toda la energía Eléctrica Bueno No podemos seguir Pensando en eso Porque en definitiva La economía nuestra La economía íntima La producción Que tenemos nosotros Se va a empezar a resentir Como ya está pasando hoy Pero cada vez va a ser Un poco más grave El dólar Es uno De los tantos elementos Que tenemos para discutir ¡Gracias!